Estamos aquí en Vine al Mar con Belén, de uno de los jurados que va a estar participando también de este gran festival. Por primera vez, bueno, ¿cómo estás viviendo esta experiencia nueva? Pues una experiencia súper bonita y estamos conociendo a mucha gente, haciendo amigos y disfrutando, no solo es trabajar, disfrutando. Se vienen los 10 años ya de carrera, hay una gira preparada, imagino que Sudamérica, Argentina por lo menos, que las chicas ahí están enamoradas de vos. Vamos a venir, por supuesto, en noviembre, diciembre, estamos preparando una gira también por Latinoamérica, ya son unos cuantos años trabajando. Y con ilusión, con ilusión porque parece que cada día que pasa me gusta más lo que hago y yo creo que mi trabajo me está brindando oportunidades de hacer cosas que no podría hacer si no me dedicara a esto. ¿Es verdad que te querés ir a vivir a Argentina? ¿Estás con ganas todavía? Se habló, se habló en un momento de instalar una base aquí en Latinoamérica y Argentina era uno de los posibles destinos. Ahora mismo tenemos muchísimo trabajo en Europa y todavía no estamos barajando la posibilidad, pero quizá en un futuro Argentina pueda ser un destino bueno. Después de los 10 años capaz que te vemos allá viviendo en Palermo, recorriendo por ahí. Bueno, pues a mí me encanta, a mí me encanta Buenos Aires y de hecho llevamos, antes de venir aquí estuvimos 20 días allí, montando una banda para girar por aquí por Latinoamérica, o sea que yo estaría encantado. ¿Este año te vemos en Argentina? Seguro que sí, a finales de año nos veremos en Argentina. Las chicas están en el otro lado esperando tu saludo aquí desde Vina, así que te dejo. Un saludo muy fuerte para toda la gente de Argentina y para las chicas en especial. Gracias.